A través de un video en redes sociales, Kung Fu Jr., quien era muy cercano a Black Warrior, quien falleció a los 54 años el pasado 10 de enero, descartó que el deceso haya sido por alguna adicción, como se llegó a especular. Qué ironía es de la vida que su hijo no tiene ni un año de haber fallecido y ya lo fue a seguir al más allá. Ni más sentido pésame a la familia de Black Warrior, a la familia Reza, más sentido pésame de parte de mi familia. Y pues nos enteramos que él falleció, él falleció de una infección generalizada en la sangre, exactamente lo que falleció Mr. Niebla, exactamente el mismo motivo. Una operación que le hicieron a una pierna no se la cuidó y se le produjo una infección generalizada en la sangre. Ese fue el motivo en el cual falleció Black Warrior. ¡Deportes RTQ!